Oh, oh, we're in trouble. Something's come along and it's burst a bubble. Yeah, yeah. Oh, oh, we're in trouble. Hola, pedacitos de kimchi. Hola, yo soy Diana. Y yo soy Gisela. Nosotros somos Double Trouble en Corea. Y el día de hoy venimos a hacer un video que ustedes nos pidieron. Así es, venimos a... ESM. Venimos a un lugar que se llama COEX porque aquí hay como una exposición o algo permanente de ESM. Esperamos que esto les sirva a todos los que nos han pedido que vayamos a visitar el edificio de YG o de ESM o de JYP. Exacto. En lugar de ir a esos edificios a perder nuestro tiempo inútilmente. La verdad pensamos que estaría más padre visitar aquí, así que esperamos que les guste todo esto. El día de hoy Diana está presumiéndonos una chamarra nueva. ¿Dónde la compraste? La compré en Whole Selvain y está en China. Y entonces la verdad es que tiene cosas mejor cosas, ¿no? Miren, es muy del estilo Adidas Jeremy Scott. Exacto. Pero en chino. Ahí está padre. Entonces se cierra. Y la verdad es que está padre, o sea, y está súper casual, le puedes hacer así. Pues así hace calor. Por ejemplo, ahorita que aquí ya es primavera en Seúl, pues ya está mucho más padre. Y en México o Latinoamérica que tienen como mucho mejor clima, pues igual esta chamarra está padre. Está como... como muy de temporada. Y les voy a enseñar lo que Gisela está usando. Gisela se compró una falda porque Gisela es muy de faldas. Pero está súper padre porque es como... es como de tul. Exacto. Entonces vuela súper cool, la verdad. Y no sólo eso, sino que las cosas nos llegaron súper rápido. Tardaron más o menos una semana en llegar las cosas y son muy baratas. Entonces, si quieren comprarse algo muy estilo asiático, pueden aprovechar y entrar a la tienda que se llama Jonses Van Bain. Les vamos a dejar ahí el link para que ustedes también puedan comprarse lo mismo que traemos puesto. Pues aquí estamos. Con él... Todos ellos que son creo que de Super Junior. A él sí lo conozco. Y tú. Ellas no las conozco. Es porque se murieron sus papás. Ah, sí. Ellas no las conozco. Ella es de Itara. Itara malvada. Para allá es Yuna. ¿Él es el de EXO o el de...? No. No, no, Super Junior porque aquí está atrás. SNSD. ¿Por qué no ponen sus nombres abajo para indicar? No. Ellas son EXO, ¿no? Que acaban de regresar. Sí, es de Chayola. Oigan, no nos vayan a reclamar porque no conocemos a nadie, por favor. Ya saben que nosotros somos güeyes. Venimos solo por ustedes. Y tienen cosas firmadas. Uy, qué tan grande. Por Yeti. Y por Wendy. Y por Joy. Tenemos una de Girls' Generation. TvQX. TvQX. Una de EXO. Una de Super Junior. We are Super Junior. Otra de EXO de arriba. Ahí están más o menos. Ah, shiny, shiny packs. Ni tienen dulces. Ah, miren, este es de TvXQ. TvXQ. Chocolates de Victoria. Él es Victoria. De FX. Él es Shin Dong. Shin Dong. De Super Junior. Diario. Querido diario, hoy quiero toquear a mi idol a la SM. A la SM. Y a Waiji. Nunca salió. Lo seguiré intentando otros 365 días. Zoom. No sé qué es Zoom, pero al parecer es como una marca de ellos, de SMTown. Sí. Miren, y se pueden comprar el cojín. Para que les den el cojín. Y te puedes comprar los audífonos de ellos. Hay que probar los audífonos. Están diciendo EXO. EXO. Miren, trae la misma chamara como debían a Tipo. Le voy a dar a todo lo que da. Traigo el audífono EXO. Solo cantan EXO. EXO. Hay que comprarnos un trofeo. Ay, estaría bien padre sostenerlo. No soy un trofeo de nada. Pueden comprarse el trofeo de EXO. Mira estos de los corazones cromados que no son los corazones cromados. A ver cómo me veo. Oh, me gustan. Ay, miren, hay una firma aquí. ¿De quién es? De un chino. Pueden comprarse el trofeo de EXO. Pues claro, porque es una gorra negra. Sí, exacto. Pero se puede usar. Está un poco muy grande, pero... Está súper grande. Y esto es como para que... Miren, y aquí hay más firmas. Es el letrero de SHINee. ¿Quieres el letrero de SHINee's back? Leches de EXO. Wow. Obvio no son leches de verdad. Son post-its, un post-its. Sí. Tienen... ¿Qué son? Hexágono. Hexágono de EXO. Bueno, cara. Ponte una cabeza y te grabo como si tuvieras la cabeza de... Eres chanyol, ¿verdad? Eres chanyol. No hay otro tipo de cocines allá más tiernos, románticos, sensibles. Ah, miren, aquí hay cosas de Career Generation para los que les gusta. Ah, Sony, Sony se llama. Ay, si tuvieran parches así de GD me los compraría todos. Están las postales firmadas, tamaño gigante, y se compran el... Girls... Girls Generation. No sé por qué tienen cuatro ahí. Aquí está todo lo de Super Junior. Ah, debe ser su nuevo disco. Ahí he hecho. Tenemos el póster enorme. Wow. He visto un chanyol, mira. Ah, aquí hay cosas de FX. Ah, FX son como no importantes. Ah, ella es Amber. Y miren, está en su firma. Ah, Amber es de China. Es de Super Junior. Es de Super Junior. Aquí hay calcomanías. FX, Super Junior, Girls Generations. Miren, él es como baby brother. Baby bro con el cabello malo. Pero como de... Pero creo que es exo también. Ellas son October. Ellas son October. Ah, miren, este niño también. No sé por qué se deja el cabello así. Ha sido horrible. No sé, Super Junior. Y les pueden imprimir pósters de ese tamaño, que son súper grandes. Vamos a otro pasillo. Piso. Piso. Vamos al piso número dos. Miren, ahí está Shiny Isbar. Diana, cuéntales por qué te estás Shiny. Porque... A Shiny digo. Porque una vez fuimos a Omandu en DF y tenían a Shiny y entonces... Un video de Shiny, ¿no? Que tenían a... Bueno, tenían un video de Shiny y entonces había como muchas muchachitas locas gritando y entonces se me dolió la cabeza porque eran como 20 y se traumaban y solo era un video. Entonces dije... ¡Ugh! ¡Qué horror! Está padre las... O sea... Lo que quisieron hacer. Sí, el concepto. El concepto de la pared. Pueden grabar el video de Growth de EXO o el de G de Girls' Generation. Ya está Siwon y dice... ¡Hola! Y su elevador es muy elegante, la verdad. Aquí tienen los atuendos de Girls' Generation. No sé si ya les habíamos platicado alguna vez que aquí en Seúl ya venden impresoras 3D. Digo, en México no sé, o en Latinoamérica no sé qué tan comunes sean. Pero bueno, aquí como que ya, las venden mucho. Y miren lo que pueden imprimir con ellas. Pueden hacer su propio muñeco coreano. ¡Wow! Creepy. Es mucho muy creepy. Quisieron hacerle el cabello como a GD, sin ofender. Miren, está bien padre. Te puedes sentar aquí, pides un CD o pides algo aquí redondo y lo playeas. Este pues es un café. Normal. Vamos a ver si venden comida que se llame como los idols. Esa mesa está firmada. Las sillas también. Siento que van a querer venir aquí todas. Cómprame un cupcake. Miren las paletas. Zulgi de Red Velvet firmó. Ah, miren si Won Choe aquí volvió a firmar. Son puras postales de ellos. ¡Wow! Sí, la verdad es que si eres fan de Zem, creo que esto es muy como el paraíso, ¿no? Sí, está padre, la verdad. Es súper padre. Miren, diense. O sea, revistas, pueden venir y leerlas. Acá hay una de SNSD. De Hyoyeon. Esa roja es Girls' Generation. Este es de Shiny. Boa. Reserves. TvSQ. Super Junior. Está padre. Los pósteres son más altos que la niña. ¡Wow! Miren Gidi. ¡Wow! Miren el estadounidense otra vez. Pues no se ve muy bien por el reflejo, pero miren cuántas fotos hay. La verdad es que, aunque no somos fans de Zem, estamos muy impresionados. Y aquí pueden ver, este, School Us, que es un musical en holograma. No sé quién actúe, pero ha de ser alguien de Zem. El photobox cuesta cinco mil wones. Hand matching, cinco mil wones. O sea, la verdad es que el señor Zem Town sigue tratando de remunerar todo lo que pago por ese lugar. O sea, que puedas poner tu mano en el mismo lugar donde ellos la pusieron y quedó marcada. Eso ya está mal, la verdad. Porque, por ejemplo, por lo menos en el Key Life, que tiene básicamente artistas de YG, pues puedes meterte a la cabina. Y son grandes, o sea, lo que pagas es la foto impresa. Si quieres la foto viciar, la pagas. Pero si no lo puedes tomar perfecto con tu teléfono, tu cámara y normal, ¿no? Ahí los pueden comprar. Y botones, sí. A ver, todo el mundo habla de ese video y yo nunca lo he visto. Exacto. Los vemos vacíos, debe ser porque todo es caro aquí, la verdad. El Key Life siempre está lleno. El Key Life, el caso de que no recuerden, es una expo igual como esta, pero es básicamente de YG. Venden muchas cosas de otras compañías, pero básicamente es todo de YG. Tienen el coche que usó GD en su tour. Tienen las salas de Tesla. Les voy a dejar el link de cuando fuimos a ver lo del Key Life para que no se me los tengan una idea de lo que es. En cuanto a, ¿cómo se dice? ¿Instalaciones? Sí, Roquea. Tiene un 10. Ah, es en SD, es en SD. ¿Quién hizo tanto color que voy a vomitar? Oh, ¿qué pasa con eso? Sí, duele un poco porque la pantalla es gigante. Oh, Dios mío. Pero en persona es guau. Es cuando intentaron hacer como las turras. Ah. Porque ellas siempre eran súper totitas así, me he visto de marineritas o algo así. Ah, sí, todas iguales, ¿no? Como... Ajá, y en este ya las intentaron hacer muy acá, loquillas. Tienen personalidad. Sí, y no es cierto. Eso no es muy de ellas, la verdad, no les va. Por eso no me gustó ese video, porque lo hicieron muy tipo turras Big Bang. Es que la verdad por eso nos gustan las turras, porque serán lo que sea. A lo mejor no son las mejores ni siquiera, ¿no? Pero por lo menos son originales y tienen su propio estilo y a nosotros eso nos parece muy padre y muy respetable, ¿no? Y todos los demás grupos del K-Pop siempre tratan de copiar y siempre son todos como iguales y muy parejos, muy coreografiados. Como... Como que no tiene estilo, la verdad. Le falta personalidad a todos. Exactamente. O sea, que lo hagan solo porque, ay, me dijeron que lo hiciera cierta del video, pues no está tan padre. Exacto. Entonces, por lo menos, casi todos los artistas, si no es que todos los artistas de YG, por lo menos tienen personalidad. Está padre, la verdad es que yo decía que me gustaría que YG hicieran algo así. Sí, estoy de acuerdo. La verdad es que como... Sí, me parece un poco como el sueño de toda Fan Girl este café. O sea, todo este lugar en general. Pero de todo lo que yo he visto, el café es creo lo más padre. Sí. O sea, y es que pues en todos lados hay posters, cosas para comprar, cosas para ver. O sea, el hecho de que puedas grabar tú el video que ellos grabaron y te maquillen y te hagan todo aquí, está padre. Porque muchos de ustedes están en fotografías o están en grupos, entonces podrían, como ya sabes, venir con su grupo, con su colega armada y grabarlo justo como EXO o como Creo en Cineration lo grabaron. Pues sí, y aquí en el café pues echan un café o un sándwich o un cupcake de 8 dólares y un refresco y se sienten en una mesa donde firman no hay dólares. Y vienen a Corea, muchos de ustedes están viniendo últimamente a Corea, entonces pues sí, dense la vuelta, ya saben. Muy bien. O sea, lo pongan SMTOWN COEX y ya. Seguro lo van a encontrar y está bien padre. Sobre todo, sí, obviamente. Y traigan mucho dinero, es que van a querer comprar cosas. ¿Cuánto dinero les recomendamos que traigan? Si son muy, muy fans así de EXO o Girls' Generation de SM, les recomendaría que trajeran, se los voy a decir en dólares. Porque pues nos ven de Ecuador, de Guatemala, de Chile, de Argentina, de Venezuela, de Lalu. Si les gusta mucho, mucho, se trajeran unos... Mil dólares. Mil dólares. Sí, yo también, honestamente. Si yo fuera muy fan y viniera aquí y quisiera que valiera la pena, sí, la verdad lo menos que traería son mil dólares. Si les gusta, pues ahí está, ya les cumplimos. No nos vuelvan a preguntar. No nos gusta EXO, no nos gusta FX. Escuchamos algunas canciones porque las escuchamos en las calles y a veces se nos pega una que otra canción. No nos conocemos, no nos discutimos y solo venimos a hacer el video con ustedes. Exactamente, así que esperemos que les haya gustado, que lo hayan disfrutado mucho. La verdad es que por lo menos a mí me parece interesante ver el concepto que tienen. Sí, esperamos que los hayan disfrutado porque no va a haber otra. Pues eso es todo por el día de hoy. Si les gustó el video y quieren que YG haga un centro como este, denle like al video. No se olviden que lo pueden compartir con todos sus amigos en sus redes sociales. Y si no se han suscrito, ya saben que pueden hacerlo también y se los agradecemos mucho. También recuerden que les vamos a dejar aquí en la caja de descripción el link a la tienda donde Diana compró su chamarra y donde yo compré mi falda. Y unos artículos más. También compré otros chamarra y como varios cosas. Entonces, si quieren ver después las cosas, pues ya saben, están los links aquí abajo. También acuérdense que nos podemos conectar en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Demonstrouble en Corea. Estamos en Instagram. Y también estamos en Twitter. Nos vemos en el siguiente video. ¡Ciao!